Bienvenido, bienvenida a esta meditación guiada de amor propio que te ayudará a cultivar resiliencia, motivación y ánimo. Te sugiero realizar esta práctica de meditación diariamente a cualquier hora. También puedes beneficiarte de ella en momentos difíciles o en los que sientas una gran carga emocional. Comenzamos. Encuentra un lugar cómodo en el que no te puedan interrumpir. Adopta una postura de meditación, puedes sentarte o acostarte. Recuerda mantener tu espalda recta pero no tensa. Relaja tus brazos, tus manos y colócalas en donde mejor te hagan sentir. Después cierra tus ojos y comienza a inhalar por tu nariz y exhalar lentamente por tu boca liberando toda la tensión. Visualiza como al inhalar tu cuerpo se relaja y se ilumina llenándolo de paz, de calma, de salud física y mental y como al exhalar liberas todo miedo, ansiedad, tensión, nerviosismo o cualquier sensación incómoda. Te invito a que por unos instantes te reconozcas y te agradezcas a ti mismo o a ti misma por regalarte estos minutos de amor propio. Hay una razón por la que has tomado la decisión de mejorar tu vida. Recuerda esta razón y niégate a volver a las personas, a los hábitos y a las situaciones que te estaban dañando o frenando. Conecta con esta gratitud de todo lo que haces por ti. Ámate a ti mismo o a ti misma, sobre todo durante los días desafiantes y las noches oscuras. Recuerda que estos momentos no son destinos finales, son solamente el tiempo emocional y enérgico que va a pasar. Mejores días y clima pronto están en camino. Respira y exhala alivio de saber esto, de ser consciente de que con tu amor por ti, de que con tu lucha y tu fuerza, puedes enfrentar cualquier situación. Solo hace falta que lo recuerdes. Sigue inhalando y exhalando. Sigue relajándote. Si tu mente se distrae, simplemente vuelve a tu respiración. A esa zona en donde la sientes con mayor intensidad. Por ejemplo, en cómo tu vientre se expande y contrae o en la temperatura del aire que entra y sale por tu nariz. Ahora conecta con un momento en el que te hayas sentido muy orgulloso o muy orgullosa de ti. No importa que tan grande o pequeño haya sido ese logro. Solo conecta con esa sensación de felicidad, de orgullo, de satisfacción. Y recuerda, ¿qué te dijiste a ti mismo o a ti misma? ¿Cómo te felicitaste en ese momento que te dijiste? ¿Qué pasaba por tu mente cuando te diste cuenta de que lo lograste? ¿De que eres fuerte, valiente, inteligente? Recuerda que la forma en la que te hablas a ti mismo o a ti misma tiene un enorme impacto en tu estado de ánimo. Así que háblate amablemente siempre. Te dejaré unos momentos para que recuerdes cómo te sentiste y qué pensabas de ti en ese momento en el que tuviste ese logro, en el que sentías ese orgullo. ¿Qué pasaba por tu mente? Siente como tu corazón o alguna parte de tu cuerpo se llena de regocijo y de felicidad por recordar este momento. Sigue inhalando toda esta gratitud, esta emoción, esta motivación y exhala cualquier sensación negativa que ha estado atorada o atrapada en tu cuerpo. Sigue relajándote, inhalando y exhalando. Este es el momento de recuperar tu poder. Date cuenta de que puedes manifestar tus sueños, de vivir mejor tu vida, de tener buena energía, de llegar a la cima. Ya estás creciendo espiritualmente, estás descubriendo lo que tu alma necesita. Celebra cada día todas tus victorias personales. Descansa en esta alegría, este gozo, esta emoción por el amor propio y por tu amor por la vida. Date cuenta de que eres capaz de muchas cosas, de que eres bendecido, bendecida y de que tú puedes. Pero primero, amate a ti mismo y haz todo lo que puedas para que estés bien, primero contigo y después con el mundo. Lleva tus manos al pecho y agradece, tu corazón está latiendo, siente tu respiración, siente la gratitud de haberte regalado estos momentos. Es una forma más de amarte. Cuando te sientas listo o lista, comienza a abrir tus ojos y a moverte lentamente. Si te gustó esta meditación, regálame un like y suscríbete para más meditaciones. Namasté